Mujeres y divinas En vivo Roca, muchas gracias Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Y dijeron que cantara tres canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, me suplico compañero Que no hable en mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron ¡Felicidades! ¡Y arriba las mujeres! Lo más bonito de este mundo Esta vida Le dije, yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Siempre me dejaron las mujeres Siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha pedazos Más nunca le reprochó sus heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Más nunca dejaríamos de olvidarlas Mujeres, con mujeres tan divinas Nos queda otro camino que adorarlas Muchas gracias Aplausos Aplausos Aplausos